Las autoridades sanitarias de Panamá informaron que han detectado 15 casos de 4 variantes de la COVID-19 consideradas más contagiosas y que el 87% de los infectados ya sea recuperado. Se trata de un caso de la californiana, uno de la del Reino Unido, uno de la sudafricana, tres de la brasileña variante P2 y nueve de la brasileña variante P1, todos en el área metropolitana de la capital panameña. Según indicó el jefe nacional de epidemiología del MinSA, Leonardo Labrador, el 87% de quienes han presentado variantes de COVID-19 denominadas más contagiosas ya se han recuperado. Labrador afirmó que además de la P1 y P2, se detectó en Brasil otra nueva variante de COVID-19 que es potencialmente más contagiosa y en Panamá se redoblan esfuerzos para evitar el ingreso de la misma al país. Desde el pasado 31 de marzo y tras la confirmación de casos de las variantes brasileñas, los viajeros procedentes de Suramérica deben presentar una prueba COVID negativa, someterse a otra en el aeropuerto y permanecer al menos cinco días en cuarentena para poder ingresar al país centroamericano. Panamá acumula 358.611 contagios confirmados de la COVID-19 y 6.163 defunciones tras más de un año de pandemia.